¿Qué tal amigos, camaradas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos señores a un nuevo video. Un video un poquito fuera de lo común, sabemos que este canal, y es más, nuestros canales se enfocan básicamente en motociclismo. Pero pues bueno, sabemos que Angie nos vino a visitar aquí a México y qué mejor que puede beber dulces mexicanos. El día de ayer grabamos un video en su canal, en el cual ella también trajo dulces colombianos, me los dio a probar. Y pues bueno, si quieren ver ese video, vayan a su canal. A su canal, y pues bueno, comencemos. Angie, ¿conoces algún concepto de aquí? No conozco ninguno. ¿Como cuál te da curiosidad? Me da curiosidad todos, o sea, estos tarros, esos. Ok, ¿qué concepto tienes de aquí de México? Picante, o sea, tengo muchísimo miedo porque creo que todo me va a picar y voy a salir corriendo, llorando. No, 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 vas a ver que está todo. Ay, Dios mío. ¿Quieres comenzar con algo dulce o con algo picoso? No sé, con cualquier cosa. Ok, va. Tengo miedo. ¿Qué te parece si comenzamos con este que es Tito Cajetito? Ok. Es muy, muy rico. A mí me gusta. Es como... Arequipe. Arequipe. Arequipe, a ver, pruébalo, a ver si... ¿Y cómo lo estapó? ¿Con los dientes? Con los dientes, así. Y tú me dices si te gusta o no te gusta. Me gusta, me gusta bastante. Está me gusta dulcecito. Arequipe, como dulce de leche. Ya, ¿qué tal? Pero tiene más textura que el mío, que el de Colombia, porque el de Colombia es como más limpio. No tiene como textura. Ah, ok, ok, ok. Pero te gusta, te gusta. Me gustó. Bueno, pues comenzamos muy bien con algo un poquito dulcecito. Ahora, a mí me parece, sí pasamos con este que es una... Estas son muy clásicas. Eso yo creo que... Voy a llorar. Se llama Betamex, es una banderilla. A ver, Angie. Eso va a picar, amigos. Yo creo que eso pica. Más o menos, más o menos. Ay, tengo miedo. ¿Te gusta el tamarindo? No sé. A ver, pruébalo. Dale una mordidita en la esquina. Uy, no, eso pica. ¿A qué huele? ¿A qué huele? A tamarindo. A tamarindo. Tengo miedo. A ver, várdelo, várdelo. Ay, Dios mío. En medio tiene un popotito. Entonces tienes que... Ah, o sea que tengo que rasgarlo. No, se come de helado. Exactamente, exactamente. Sabe rico, sabe rico. A mí me gustan. No pica tanto. ¿O sí te picó? No. Me gusta, sí. ¿Te lo acabaría así? No, es mucho. Es mucho, mucho picante. ¿No pica? No, no pica. Ya ves, como que tu concepto era muy diferente. Tal vez era más... Sabe raro. Exactamente. No, sí pica. Ya me pico. A ver, ahora pasemos con los cacahuates. ¿Sabes qué son los cacahuates? Sí, los he escuchado, pero nunca he comido. O sea, los veía mucho como en programas para niños, la televisión. Los cacahuates. Ahí en Colombia, ¿cómo les conocen a estos? Cacahuates. ¿Maní, maní? Yo creo que alguna clase de maní. Estos también se utilizan como para botanear, así estar en la sala. A ver, ¿qué tal te parecen? Ah, sí, los he probado. Estos son cacahuates japoneses. Pero no los puedo morder por los veaques. Ahora, ¿qué te parece si pasamos con este que tú me preguntabas mucho? Del mazapán. Del mazapán. Este es el mazapán. La rosa. Este es un dulce que... La rosa de Guadalupe en mazapán. Ya empieza el viento acá a nosotros. Empieza el viento en el rostro. A ver, muévalo un poquito. ¿Es duro? No, no es duro. Es un poquito suave y muy delicado. Así es que muérdelo. Es muy delicado. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy delicado. Me gusta. ¿Sí? Del 1 al 10, ¿qué tal? Este es un dulce riquísimo. Me gusta bastante. Es muy... Es la textura como... Rico, rico, rico. Tiene cacahuate también. Me gusta mucho. Muy bien. Ahora pasemos con... Me gusta. ¿Te gusta el chocolate? Estos son los conejitos que también... Conejitos. Conejitos. Son muy conocidos. Más o menos. Del 1 al 10, ¿cuánto le da? Sabe a alcohol. Tiene un poquito de rompope. Tiene un poquito de rompope. ¿Sí ubicas a rompope? Me gusta. No. Pero sabe a alcohol un poco. Poquitito, poquitito nada más. No, pero me gusta. ¿Sí? Me gustó, sí, me gusta. ¿Ese está pequeñito, no? Sí, me lo acabaría. Ahorita me lo acabo. Ahora pasemos con qué será bueno. Con el dedo. Este también es uno de mis dulces favoritos. El dedo. Este se me tocó a mí. Pero bueno, a ver, pruébalo a ver qué tal te parece. Ay, eso pica. Yo te recomiendo que ese lo muerdas con la mola. No está tan duro, pero tampoco tan suave. Uy, picaba. Este va a picar. A ver, pruébalo, pruébalo. Uy, eso huele muy fuerte. Como la banderilla. Uy. Con la mola, con la mola. No. Ay, no. No, no te gustó, no te gustó. Aquí en México nos encantan los dedos. Nos fascinan, de verdad. Empecemos con el pelón. Esto también es un dulce clasiquísimo aquí en México. Nos encanta. La abrimos y lo único que tienes que hacer es hacia abajo. Inténtalo. Duro, duro o girándolo así. Es tamarindo. Pero es tamarindo sabor mango. Uy, qué combinación tan rara. ¿Cuál es? El que nos dijeron ayer. Pelón, pelo rico. Exactamente, el que tenías que... Me gusta. Sí, está muy duro. Me gusta mucho. Ahora pasamos con otro de los dulces que es para niños y adultos, más para niños. Porque es como un gusanito. Nosotros lo abrimos de esta manera. Así. Y se hacen figuritas en la mano. Pon tu mano así. Vamos a hacer una carita. Así. Y ese se hace así. En serio. Esto se come así. Esto se come así. Uy, no. ¿Qué tal? ¿Te gusta o no te gusta? No. No, no te gustó. ¿Qué es eso? Ese se llama gusano de Lucas. Gusano de Lucas. Parece como aceite de carro. ¿Te supo aceite de coche? En serio, o sea, no. Hasta ahorita es el dulce que menos te ha gustado. No, esto es horrible. En serio. No me gusta. A nosotros nos encanta. No. No, no. Cero. Cero, cero, cero. No, no. Es raro. O sea, no es un dulce rico. No. Lo siento. A ver, ahora pasemos con algo un poquito más, igual mexicano, que es la palanqueta. Es un dulce tradicional que hay aquí. Supongo que también en Colombia está la palanqueta. No. Esto está hecho de amaranto, cacahuate, pepita, arándano y pasas. Me gusta el arándano. Es muy rico para comer o para desayunar. A ver, prueba la palanqueta. Uy, pero es bastante dura. Sí. Sí, ¿por qué? Porque tiene como miel. Está cubierta también como que de miel. Por los brackets no puedo. Fuerte, fuerte, fuerte. Tiene mucho, mucho amaranto. Las he probado. Está muy rica. ¿Sí? Las he probado. El 1 al 10, ¿cuánto le pones? 10. ¿Un 10? Sí, ¿verdad? No es un dulce que sepa feo ni tampoco tan fin. No, sabe rico. No, está bien. Me gusta. Me la como. 10, 10. Solo que tengo brackets y no es tan fácil comerla. Ah, ok. O sea, de pronto se huele a un bracket, se cae. Sí. A ver, ahora pasemos con algo un poquito más de chocolate. ¿Te conoces las paletas payaso? No. Esto también es un dulce para niños. Se los dan y ahorita ya verás por qué. A ver, ábrela. ¿No me va a saltar nada? Ábrela. Es una paleta payaso. Siempre las paletas tienen que estar contentas. Fíjate que te cuento que hubo un niñito. Que le salió hacia abajo. Que le salió triste la paleta y empezó a llorar. Es muy triste, en serio, en serio, en serio. Pruébala, es este malvavisco de chocolate. Sí, en Colombia hay una parecida, pero es de Mickey Mouse. ¿Es de Mickey Mouse? Y tiene la forma de Mickey Mouse. Supongo que es igual. Es igual, es igual, ¿no? Me gusta. Malvavisco cubierto de chocolate y gomita. 10. Es muy rica, 10. 11, 12. Ahora pasemos con uno de también, que nos dijeron que tenías que probar que es el pulparindo. Pulparindo. Al que yo dije que es como un pulpo frito. Ayer que le dijimos que tenía que probar el pulparindo, nos dijo que es como pulpo en forma de dulce y frito, ¿no? A ver, pruébalo. A ver, ¿qué tal te parece? Pulparito. Pulparindo. Pulparindo. Todo tiene tamarindo. Sí. ¿Pica? Uy, no. No, definitivamente no. Pica. No, no pica tanto. Sí, pica. No pica tanto. No me gusta. No, no, no. Bueno, pues ahora, esta es otra versión de pulparindo. O sea, no puedo creer que sea un dulce. No. Sí, 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 eso. Y nos encanta. Ahorita, créeme que todos los que están aquí atrás, se están saboreando todos esos dulces que no te gustan. No. Este es otro pulparindo que pica menos. Este pica un poquito menos, es más dulce. Es más como para niños. De mango. De mango. Igual, lo mismo, no te gustó. Lo siento. No le gustan los dulces mexicanos, ¿no? Ni de verdad. No, no, no. Esto no puede ser posible. No, y pica más que el otro. Ok, ok. Vamos a necesitarte una bebida para que se deseche de su pulparindo. Uy, no, definitivamente no. No, cero. Cero. Menos diez. Sí. No le gustó, señores, el pulparindo. ¿A qué mexicano? Díganme, no le gusta el pulparindo. Pero bueno, para que se deseche un poco. Una clásica Jolly de limón. Es un refresco tradicional. También queríamos que probaras el jarrito desde ayer. El jarrito. El desde ayer. Pero pues no lo encontramos. Así es que también la Jolly de limón. Jolly. ¿Cómo se llama? Jolly. 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 Ah, esto es. Huele como a Sprite. Sprite, más o menos. Más o menos, más o menos. Es similar. Rica, no rica. Está buena, ¿no? Sabe mucho a limón. Sí. Nadie puede resistirse a una Jolly de limón. Nadie. Y ahora pasamos con otro de los dulces. Este se ve rico. Que las mamás se los compran a los niños para que se estén quietos. ¿Por qué? Porque tiene dos polvitos de sabores. Y esta paletita también. Esa se come. Ajá, ¿se come? Sí, yo en Colombia hay uno parecido y son muy ricas. Sí, sí, sí. Y uno se come esta paletita. La chupas primero. Las sopeas. Sí, sí, sí. Y este... Sabe rico también. Yo comía esto. Esta es de... ¿Qué es? De uva con... ¿Qué es eso? Y cereza. O cereza, exactamente. No, en Colombia hay uno muy parecido y son muy deliciosos. ¿Cómo se llaman ahí en Colombia? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Casi no comes dulces. ¿Cuándo pequeña? De vez en cuando. Pero sí, este está muy rico. Un 10. Un 10. Un 10, 10, 10. ¿Qué crees allí? Picante. Algo parecido. ¿Esto es un Lucas? Don Lucas me cae mal. Sí. 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 Mira, este dulce es muy parecido a uno que ya probaste, que es este. Es este, es este. Ay, perdón. También tiene una palita de caramelo, la cual primero tienes que chupar. No, eso va a ficar hartísimo. La tienes que chupar, meterla, hacerle así y comértela, ¿ok? O sea, ¿tengo que chuparla toda? No toda, si quieres nada más, un poquito. Sin albur, sin albur. Me voy a morir. Está buena, está buena. Espérate. Chúpala toda, toda así. Exactamente. Muy bien, ahora métela. Ay, no. Ciérrala muy bien. Uy, no, eso es horrible. Ahora sí, pruébala. Venga, venga, venga. Uy, no, es horrible. Es de lo más delicioso que te puedes encontrar aquí en México. En serio, te lo juro. Yo soy adicto a estas porquerías, la verdad. Y por último, he dejado uno de mis dulces favoritos, que son los bulparindotes. Delicioso, chulada, chulada, chulada. Vamos a abrirlos. Me sabe la boca tantas cosas. Este lo agarras. Dice, ¿qué son? Son bolitas de tamarindo. Es que cuando dicen tamarindo ya me da miedo. Pero eso no pica. No, llegué a una conclusión, no me gusta el tamarindo. No te gusta el tamarindo. Y bien, amigos, pues esta fue la reacción de Angie en los dulces mexicanos. No les gustaron, señores. Me voy muy triste, de verdad. Pero yo pensaba que sí te iban a gustar los que tenés. Pero bueno, no importa. Recuerden que en el canal de Angie también. Sí, en mi canal Saiter está probando unos dulces colombianos muy ricos. Muy, 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 más o menos. O sea, a mí me gustaron como el 80% de los dulces. Como el 80%. A mí es como el 40%. No, como el 10, si acaso. Ay, no. Lo que pasa es que son muy extraños, muy extraños. Pero bueno. Pero bueno. Ay, sí, son muy picantes. Ahí lo tienes, señores. Espero que les haya gustado. No olviden darle like a este video si les gustó. Un poquito fuera de lo común. Pero pues bueno, aprovechando, yo le pedí a Angie que trajera dulces colombianos. Y aquí que probara los dulces mexicanos. Muchas gracias Angie por hacerle esta colaboración conmigo. Espero que te haya gustado. O bueno, por lo que veo, ¿no? Síganle en las redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar Angie? Estoy en YouTube como AngiePanji. AngiePanji. Suscribe en Instagram como AngiePanji22. Y ya, en Facebook igual AngiePanji. Ok. Pues nos vamos a la descripción de este video. Les voy a dejar el link directo a su canal de YouTube y a sus redes sociales. Por si no la siguen. Tiene videos muy, muy buenos. Pues nada, camarada. Muchas gracias. Yo me despido. Recuerden que también nos sigamos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, Instagram y Twitter. Que les estará apareciendo en la parte inferior de este video. Yo me despido. Nos vemos la próxima semana. Cambio y fuera. Hasta luego. Cambio y fuera.